por aquí andamos por la zona de rockport massachusetts con nuestro pana el papá del río la autoridad la chaca y nuestro amigo por allá luis y hoy andamos atrás de uno bluefish o striper vamos a ver si aparece algo un vídeo más para ustedes hoy estamos en agua salada se acabó el río que ustedes saben donde están los verdaderos montos y ¡Gracias! 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 ¡Diabon! ¡No me digas una cosa así! Un buen treuco ¡Está ahí! eso es lo malo bebé y eso está sano ya con todo eso que se ha metido con el cerebro cuando se abrió los ojos a las 10 de la mañana esa cabeza seguro como un coco ya no hasta ahora ya ahorita con un platanito con ajo majado se alienta una vez le pusimos todos señuelos que teníamos señuelos de flote señuelos de profundidad todavía no estaba en la zona el pez blue fish uno de los peces que más pelea en esta zona de agua fría y unos dientes que cualquiera le lleve un dedo hay que pescarlo con un líder de acero que se usa el líder plástico usa la línea directa al señuelo eso es una vez ni llega ni 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 un segundo llegar a la de una vez la cosa al líder que se dieron no lo peguen más pelea dale coño a darle que está ahí esta barraquipa a la firma y está aleluya voy para allá hay que lo que tú traes es un bloom striped bass ah bueno coño gózate tu pez y ahí me va a llevar no te parece el pegado ah chao esta bueno ah bueno está bueno está ahí ahí no un blue o que no la mierda es que no se quiere mover desgraciado jaja por aquí es más fácil de subirlo por aquí y te sentí que trajara la buena, ahora estaba motivado tirando ahí viene cuidado con esta venenada si cuidado Luis ahí con la corriente espera que viene una ola con la ola ten cuenta pero es un blue es un blue es un blue ay mamá es un blue es un blue un blue es un blue es lo que estábamos buscando el blue suba, 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 suba deja que viene el agua deja con el agua que viene, ahí viene ahí baja, ahí baja, va ahí Para ahora, para ahora No rompes, no rompes Hay un Blue El primer Blue del año Bueno, el que está en el video Está bueno, eh Abando tu peso Tienes que levantar Hay que buscar las cosas Por la caja de paleta Viene Blue, viene Blue Dale Dale, dale Tiene que terminarme El video Ay, ya de bueno que está ese Calembo Calembo Ten en cuenta Los Blue Está bueno, está bueno ¿Qué te dice? ¿Ago que es tuyo ahora? Ago que es mío Bueno, señores, ya ustedes ven a Luis ahí Con un Blue ¿Cuánto es? 34 34 33, 34 34, 33, ya ustedes saben Bluefish Bluefish Vamos a eso Ten residuo Uno, dos, dos, uno El Ford Ese es el Dere El 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 a la cámara loco en la vaina mía no 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 piso píselo dime a la cámara para acá y comenzamos con los blues pero yo hoy uno aquí y la cámara apagada con chile hombre pero son los primeros blues del año señor pero que es el ejemplo más bonito y agoyarlo los lujos de agoyarlo y yo tiene el pop y el pescado salió brincando para afuera ah ya que carajo lo primero blue del año es mentira vamos Dame el cuchillito Tenemos otro ahí Tengo ahí, señores Y Que voy a hacer el tipo ¡Es mentira! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! Que están ahí Esto es lo que se necesita A ver Yo me voy a agarrar esto un pronto Para yo ¡Eee! ¡Escopeta! Eso es lo que se necesita Dale ¡Ya! ¡Escopeta! 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 ¡Se animando! ¡Escopeta! 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 Gracias por ver el video.